Una sequía histórica que no ocurría hace 20 años está afectando a acuacultores de al menos cuatro municipios por donde pasa la presa Malpaso. Están endeudados y sus pérdidas ascienden hasta en 500 mil pesos por cada uno y por ello la opción es emigrar. Yo la verdad fue que está bien, la verdad fue que estoy bien endeudado, pues. No, yo hay que decir, pues mínimo, así como el compañero, 500. 500, mínimo que debe es 500. ¿Qué debe usted? Alimento y lo que se me fue, todas las aulas, aquí en Purina, que nos da crédito, herramientas, bolsas, todo lo que es material. Se los da en los alivines. Por ejemplo, ahorita ya escuché que varios tienen planes mejor de irse porque se quedaron endeudados, sacaron préstamo para comprar alivines, préstamo para alimento. Luego, con esta pérdida ya no les queda de otra pena. En estas imágenes se puede apreciar el panorama que enfrentan. Hay lanchas encalladas, cerros secos que alojan los materiales de los productores, árboles en todo su esplendor que sirve de guía para ubicar las granjas. Las jaulas de mojarra tilapia son visibles por el descenso de hasta 20 metros y por ello las han tenido que enterrar en zonas más profundas. Sin embargo, por los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad de Producción de Energía, se hacen corrientes que provocan que las jaulas volquen, que los peces se salgan y que su infraestructura se daña y quede inservible. En una jaula de 12 por 12 metros se producen en promedio 3 toneladas de mojarra, pero ahora, en el mejor de los casos, les da solo 900 kilos. Pero con ello, no logran costear ni el alimento. Para dar una idea de la intensa sequía, cada año en esta temporada se descubre la parte superior del Templo de Santiago, pero ahora, se pueden apreciar los basamentos en su totalidad. Productores de Quechula precisamente lamentaron el escenario y recordaron que al igual que sus padres y abuelos, que en 1963 fueron echados por la construcción de la presa originalmente llamada Nezahualcóyotl, muchos tendrán que irse ante la afectación. Creo que es de bueno repetir el mismo tema que cuando se creó la presa. El pueblo tuvo que abandonar su lugar de trabajo y irse a otro lugar. Hoy, en el 2023, no es posible que por temas de la presa volvamos a repetir el mismo factor. En pleno siglo XXI, seguimos viviendo en la Edad Media. Como en nuestros días, que nuestros padres tuvieron que subir con su costalito de cosas, así nosotros tenemos que agarrar nuestras mallas e irnos y buscar a los Estados Unidos, a Tijuana, a la frontera, donde podamos pagar la deuda que ya creamos. Hace cuatro meses el nivel de la presa comenzó a bajar, hace un mes se radicalizó y la sequía para algunos ha sido total. En tanto, hay productores que todavía conservan unas jaulas y en ellas está su esperanza para pagar deudas, con lo cual invirtieron. Hay quienes ya lo perdieron todo. A mí sí, definitivamente me dejó sin ni una jaula, me lo cargó toda la creciente. Cuando menos, si comisión o no sé quién está bajando el agua, yo desconozco. Quien nos hubiera avisado, hey compañeros, ¿saben qué? Vamos a bajar la presa, va a llegar la creciente y muévanse. Entonces nosotros nos hubiéramos ido más para abajo y no hubiera yo tenido más pérdida. Nos dejó sin nada. Nos agarró vino la creciente y ni cómo nos metemos en la creciente, es demasiado fuerte. Son más de 100 acuacultores que piden el apoyo de las autoridades. Ellos dijeron tener un permiso ante la Semarnat para trabajar en el agua y por ello insisten en la ayuda de instancias como la Conagua, la CFI y la Secretaría de Agricultura y Pesca. No tenemos terreno, lo que usted acaba de decir, sembrando vida. ¿Para qué quiero sembrando vida si yo no tengo donde? No, no tengo terreno. Y lamentablemente nos dedicamos lo que es aquí al agua nada más, de ahí sacamos todo. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Ditáz Nevertheless. ¡Suscríbete al canal!